No puedo creerlo, Bart. Yo pensaba que Jessica era muy buena. Así es ella, lisa, tierna por fuera y negra por dentro. Tienes que dejarla. No, 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 no. Mira, tengo un plan. La aguanto así otros siete años. Luego nos casamos. Y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien. Después de todo lo merezco. Bart, es tonto creer que puedes cambiar a las personas. ¿Por qué será que al principio me trataste bien? Pasaron meses, todo iba muy bien. Y de repente te notaba ante la gente que me hablabas diferente. Y la magia de este amor que se apagaba lentamente. Perdón por darte demasiado amor. Perdón por encariñarme contigo, amor. Perdón por ser demasiado sincero. Me dolió cuando me dijiste. Y ya no te quiero. Ya te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió de amarte tanto, buscarte tanto. Ya te lloré y te superé. Y no lo vuelvo a hacer. Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí. Quiero confesarte que al principio dolía tu traición. Y andaba encerrado dentro de mi habitación. Pero pasaron los meses y yo ya te superé. Fue algo triste, pero de mi vida por fin te saqué. Y te recuerdo que nunca trates mal a quien te quiere. Valora a esa persona que hace todo ya por verte. Tú me hiciste mucho daño, sé que te superaré. Solo espero que nunca más nos volvamos a ver. Yo te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió de amarte tanto, buscarte tanto. Yo te lloré y te superé. Y no lo vuelvo a hacer. Solo espero que no te hagan lo que me hiciste a mí. Copido me mintió al darme un falso amor. Pero me hizo un favor. Así yo aprendí a olvidarte. Y nunca más vuelvo a caer en esta trampa. En estas redes del amor que solo dañan. Mi corazón está partido en dos. Porque he sufrido por vos. Y ahora yo te digo adiós. Adiós. Princesa. Yo creo que fue demasiado todo el daño que me hiciste. Solo hazme un favor y vete. La melodía musical. Yo soy Elías Ayaviri. Desde Bolivia. Yo te lloré y te superé. Ya yo te olvidé y mucho te rogué. Ya para qué me sirvió. No.